Más definición, más definición y trabajar. ¡Solo! 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 ¡Se levanta la cabeza! Tenemos que darse bastantes categorías. Sí. Es un lugar grande el niño. ¡Con la cabeza! Venga, 10 especialistas todos. 10 especialistas todos. ¡Dale! ¡Dale! Yo cuando llego a Italia, pues... Ando en Italia había hablado con Mogi, el cual ya me había mencionado, me había motivado para irme a la Juventus. Vincenzo y Polito con Pablo de Tancur se deligan de él. Pues entonces ellos arman otro grupo de contratistas. Y yo pues no llevo a la Juventus. Pero mira que la cosa al final sale linda porque... Porque seguramente si hubiera llegado a la Juventus, claro que hubiera jugado. Estando entre esos monstruos para mí era más fácil. Pero para mí fue mucho más lindo todavía saber que... Que iba a llegar al equipo en el cual venía siendo recientemente vendido Pirlo, el cual ese hueco era difícil de tapar y no le iba a tapar nadie seguramente. Y yo simplemente hice mi fútbol. Hice mi fútbol porque se me ponía a pensar psicológicamente. Carajo, si estuviera Pirlo, Pirlo ya hacía esto, hacía lo otro. Yo vengo de una escuela de Honduras, Pirlo creció como una escuela italiana. Entonces psicológicamente pues yo estaba preparado para muchas cosas y más bien me incentivó. Me incentivó más y trabajar el doble. Después pues hice lo que hice. No sé si hice más que él o igual que él. Pero hice cosas que meritoriamente, o sea, se la ganan poco. Más que todo en el sur. Con la exigencia que es el sureño. Más que todo la gente ahí por la pasión. Ya veo, hermano. ¿Un recimo de banano? ¿30? ¿Un qué? Lo que cuesta el INVE. Muy bien, muy bien. ¿No Juan de Coco? Y es muy caro todavía el enero. No, 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 no. Este es lo que pienso que costaría meterle unos 25 a 30 millones. ¿Euros o dólares? Euros, euros. Euros, no dólares. Claro, es más lira y sterlina. Muy, muy, muy barato me está poniendo. No, no, seguramente de 30 a 35 millones. Seguramente. Lo que es hoy en día. Pero bueno, igualmente, o sea, yo costé. Incluso hicieron dos, tres transferencias en el arco de dos años. Que al final fueron casi entre 14 a 12 millones. Mis transferencias entre Génova, Parma y Parma, Parma China. Ni tanto, fíjate. Porque yo llego, mi primera temporada fue de préstamo en Italia. Fue de préstamo. O sea, no fue totalmente convincente que yo fui a firmar a de compras. No, hermano. Primero tuve que convencer a través de ese préstamo. Cosas difíciles, hermano. Porque atrás de mí, en ese mismo año, mira. Ese mismo año, Damián Álvarez. ¿Cómo se llama? La chimoltrufia de México, del Tigres. Campeón de la Libertadores con el River. Campeón con River. No, hombre. O sea, hay un fenómeno en Argentina. Llega Radio Calabria. Y yo estoy en el mismo puesto que él. Y claro, sin estar argentino, llegaba con mejor cartel que mí. Pero, hermano, lo que yo hacía ahí, él no lo podía hacer, en la verdad. Entonces, quiera ser o no, yo lo apoyé mucho a Loco. Y comíamos juntos, comíamos hasta el mismo plato. La grande, hacíamos asado entre los dos y toda la grande. Y, pues, compartimos cosas muy lindas, ¿sabes? Solo que él me decía, León, lo que vos hacés, me decía con todo respeto, o sea, yo no lo voy a hacer. Y vos le pegás con las dos, me dice, yo lo tengo a la derecha. Son cosas que hoy insistimos con los chicos. A que aprendan a pegarle con las dos, porque van a tener variantes. Yo tenía variantes. Podía jugar con tensión retrasado, tipo la Pirlo, como se dice. Podía jugar media punta, que en Italia era difícil. Con la altura mía y el peso mío, guarda media punta, a mí me van a matar a patadas. Mi primer auto. Mi primer auto, junto a Yota Corolla Cuadrado, espectacular. Ahí tengo la foto todavía en mi WhatsApp. Y feliz, feliz de tener ese carrito. Tuve, ¿qué año era? Eh, 92. Uh. Oí, en el 96, oílo bien. Ponete a pensar, como digo yo. ¿El auto más caro que logró tener en su garaje hasta el momento? ¿O ha logrado tener? No, no, no te lo puedo decir. No, no me gusta hablar de esas cosas. Es más, ni le tomé fotos a las cosas lujosas que tuve, ¿sabes? No, no, nunca fui un cabrón materialista o vanidoso. Es más, ni le paro bola ni a los autos, ni a los míos les paro bola y te digo todo. Lo importante es que sé cambiar el aceite, sé cambiarle la llanta, sé por lo menos recomponer algo que se descompuso, aprender un poquito de mecánica, que es importante para que no te quede en el camino. Pero de esas cosas, fíjate que no, nunca me ha gustado hablar. O sea, ni les paraba ni bola, así de claro. Solo te sé decir que cambiaba auto como cambiaba chicas en Italia. Ahí te digo todo. ¿Cada cuánto? Dale a ellos. Hacenle la pregunta a ellos. Y eso que ellos llegaron a un pedazo de equipo como el Udinese. Y yo se les dije, muchachos, quédense. Quédense, no pasa nada. Yo les puedo dar una manito, esto, lo otro. Pero bueno, ellos decidieron, hermano. Y uno respeta las decisiones de los demás. Llegaron un pedazo de equipo. Estaba Toto Di Natal en un monstruo en esos momentos ahí. Y pues ellos prefirieron regresarse para acá. A Maratón, si no me equivoco, y Motagua. O Motagua, si no me equivoco. Y pues, bueno, pero aún así, independientemente, tuvieron una buena carrera. Pero tuvieron una gran escuela también en Italia. Los meses que estuvieron ahí, o casi un año que estuvieron, no me equivoco. Y creo que hubieran hecho mucho más de sus carreras. Si ellos hubieran tomado la valentía o la decisión de quedarse en Italia. No, aprendí, aprendí a ahorrar desde Cipote. Aprendí a ahorrar, ¿sabes? Miraba las dificultades en las familias. Esto, lo otro, pues me tocaba vender mangos, así, esto, lo otro. Y pues, venir y mantener ese dinerito durante la semana. Para poderme costear el desayuno yo mismo. Porque pues, solamente me iba con una semita. O un tostón, el tostón, difícilmente me lo daba mi papá. Mi papá solo me daba 10 centavos. Y yo tenía que ir a Doña Virgenita, a la trucha, a comprar una semita. Y meter la boca, la jeta, como decimos en el barrio, a la llave, así de claro. Para poder hacer que se vuelva para abajo la semita. Aprendí, aprendí a ahorrar desde Cipote. Aprendí a ahorrar, ¿sabes? Miraba las dificultades en las familias. Esto, lo otro, pues me tocaba vender mangos, así, esto, lo otro. Y pues, venir y mantener ese dinerito durante la semana. Para poderme costear el desayuno. Yo mismo, porque pues, solamente me iba con una semita. O un tostón, el tostón, difícilmente me lo daba mi papá. Mi papá solo me daba 10 centavos. Y yo tenía que ir a Doña Virgenita, a la trucha, a comprar una semita. Y meter la boca, la jeta, como decimos en el barrio, a la llave, así de claro. Para poder hacer que se vuelva para abajo la semita. Entonces, nosotros nos vamos apostados. Yo aprendí, aprendí a ahorrar desde pequeño. Ya estando en primer sueldo en Platense. Aprendí a ahorrar también. Y pues, después uno va aprendiendo seguramente de las charlas empresariales que te dan en Europa, sobre todo. Que te enseñan también a saber administrar tu dinero. Para mí el dinero viene y va. O sea, hoy el dinero no podés tener, podés tener poco, más. El Señor te va a seguir proveendo. Lo importante es que vos tratés de ayudar a las demás personas que tienen más necesidades que vos. Gracias al Señor, por el Señor siempre ha provisto en mi vida, a mi familia. Y gracias al Señor a casi cada uno de ellos. Les he hecho las casas que se merecían tener. Casa humilde, que por lo menos tienen su techo, tienen su baño, tienen su cocinito humildemente. No me gusta hablar de tonteras, de eso, que tengo dinero por aquí, por allá, o dejé de tener, o tuve, o sigo teniendo. No, no, esas cosas no me gustan hablarlas, hermano. Me gusta ayudar a los necesitados, así de claro. Porque sé que algún día yo puedo padecer lo que en ese momento esa persona puede tener en ese momento. No, todo lo que me propuse lo logré. Incluso, incluso hasta la que no tenía en mente, el Señor me lo puso ahí y lo agarré. Lo agarré con el esfuerzo, lo agarré con el sacrificio. Y pues, logré cosas que pocos jugadores lograron. Con un poco de disciplina, con un poco de temperamento. Con mucha autolimitancia de cosas que les gusta tener a los jugadores por aquí, por allá, o jactarse. No, no, hermano. O sea, me preocupé más que todo por la parte futbolística y tener también una buena reputación, también afuera, es importante, ¿sabes? Nunca he vivido, nunca me he metido droga, no fumo, no me gusta andar en discotecas, peor, fregando en cosas que no se tiene que andar fregando. Ya cuando tienes una familia, tienes hijos. Y tratar de ser un mejor padre, tratar de ser un mejor ser humano, un buen vecino, al cual por lo menos te traes una tortilla, o vos puedes ir a un pueblo en el cual por lo menos te dan un bocado. O sea, esas son cosas lindas que te retribuyen a través de la educación, a través del futbolismo, que a través de la educación que aún le muestras a las personas. Porque a veces las personas no saben quién soy, y cuando se dan cuenta quién soy, yo como lo atendí, como educadamente y humildemente fui amable con las personas. No, todo lo que me propuse lo logré, incluso hasta lo que no tenía en mente, el señor me lo puso ahí y lo agarré. Lo agarré con el esfuerzo, lo agarré con el sacrificio, y pues logré cosas que pocos jugadores lograron, con un poco de disciplina, con un poco de temperamento, con mucha autolimitancia de cosas que les gusta tener a los jugadores por aquí, por allá, o jactarse. No, no hermano, o sea, me preocupé más que todo por la parte futbolística, y tener también una buena reputación también afuera es importante, ¿sabes? Nunca he vivido, nunca me he metido droga, no fumo, no me gusta andar en discotecas, peor fregando en cosas que no se tienen que andar fregando, ya cuando te das una familia, tenés hijos. Y tratar de ser un mejor padre, tratar de ser un mejor ser humano, un buen vecino, al cual por lo menos te ofrecen una tortilla, o vos podés ir a un pueblo en el cual por lo menos te dan un bocado. O sea, esas son cosas lindas que te retribuyen a través de la educación, a través del futbolismo, que a través de la educación que vos le mostras a las personas, porque a veces las personas no saben quién soy, y cuando se dan cuenta quién soy, yo como lo atendí, como educadamente y humildemente fui amable con las personas. ¡Gracias!